Vicente Solarat se va a incorporar a este gobierno de Arrua junto con María Albert y Luis Budiña. María Albert va a capitanear este tripartito. Queremos que nos dé una valoración de esas conclusiones a las que llegaron los tres partidos y cómo van a gobernar. Pues mira, es muy sencillo. Llegamos a esta conclusión porque yo vengo de un gobierno PP-Rua que funcionó durante los dos años, los años y medio, yo creo que con claridad y con eficacia. Pues bueno, ¿por qué no hemos conseguido mantener ese acuerdo? Pues a mi modo de ver, el último año y medio, yo solo he dado consejos, recomendaciones, no imposiciones y cada vez se fue desmarcando más la relación política. Entonces, en este momento, lo que dice en el pleno, el único fin que persigue este tripartito es implicarse con totalidad los tres partidos que lo formamos con un fin único, que cada día sea más agradable vivir en Arrua. Eso implica mejorar el abastecimiento de agua, mejorar la sanidad, mejorar el empleo, mejorar el entretenimiento social, una serie de objetivos que tenemos marcados. Hay objetivos muy importantes, pero hay otros que son urgentes. Estamos en las fechas en las que estamos, tenemos las fiestas en el aire, tenemos las piscinas en el aire, tenemos los campamentos de verano en el aire. Entonces, pues bueno, nos va a obligar a hacer un sobreesfuerzo en los próximos 90 días para dedicarnos a lo que, como decía antes, es el objetivo. Todos creemos que lo importante es tener salud, pero cuando no hay salud, tenemos que ir a un ejército. Bueno, pues hay que abordar estos objetivos a corto plazo y luego ya diseñaremos el plan de largo plazo en el cual coincidimos, creo que, los tres partidos políticos. Mejora de la Secretaría de Cultura Básica, Sanidad y Comunicaciones, una ventalmente. Entiendo que en estas reuniones previas que llegaron ya a un acuerdo en esos puntos, ¿no? Sí, falta hacer el Pleno de Constitución porque, por mucho que nosotros tengamos acuerdos determinados, hay que formar los órganos de la corporación, pues eso se hace la Junta de Gobierno Local, la Comisión de Portavoces, que es importante. Nosotros vamos a hacer una Comisión de Portavoces en la que estará el Partido Popular, en donde queremos que aporte en esa Comisión tanto los asuntos que puedan ir a Pleno como cualquier otra incidencia del pueblo, contar con su opinión y después, bueno, pues no sé cómo quedarán configurados los órganos municipales porque vamos a tardar por lo menos 20 días en poderlo hacer, que son los plazos que marca la ley. Pero, repito, ahora nos vamos a encargar todos de todo y es verdad que hay una vocación de futuro en donde Rua se encargará del área, digamos, de entretenimiento social, lúdico-recreativo, cine, cultura y mantenimiento general del área. ¿María Albert va a gobernar durante estos cuatro años? Pues claro. Bueno, no sé, podría ser que entre tres es difícil repartir, con dos partidos es dos y dos, pero vamos, la pregunta es esa. Como lo que hay que repartir es trabajo, es verdad que estamos en una muy buena situación. Los tres que hemos firmado, digamos, el acuerdo, representamos a tres partidos, y los tres hemos sido alcaldes, y sabemos que no hay botones para arreglar los problemas. No hay esfuerzo, y a veces ocurrencias, y a veces improvisaciones, pero estamos seguros de que esto durará cuatro años. Y bueno, también esperemos que en las próximas elecciones, en la diputación y tal, pues cambien un poco las formas de distribuir los fondos, que no se haga todo por nepotismo, si eres de los rey uno o si no. Como hacen en Lugo, Coruña y Conteberra, o saber si por fin se puede hacer en Orencia, y eso va a garantizar que Arrua cuente con más recursos. Pues, enhorabuena por acceder a ese gobierno de Arrua, y muchas gracias. Gracias a vosotros.